Cuando usted quiera Cuando usted quiera, empiece Bueno, desde Rotary Club Tostado hemos considerado en razón de lo que estamos atravesando de lo que nos está castigando la pandemia que no nos permite hacer los encuentros comunes entre Rotarios, los interclubes entonces hemos considerado oportuno hacer este tipo de relación que nos permite la pandemia por un lado y la tecnología por el otro entonces nos conectamos aunque sea a través de la virtualidad pero nos conocemos comentamos qué es lo que estamos haciendo nos mostramos entre los distintos clubes incluso con una relación no solamente a nivel distrito sino de otros distritos de otros lugares del mundo y bueno, hoy entonces tomamos esa decisión de hacer un breve reconto de Tostado de Tostado, el lugar donde está es decir, para hacer una ubicación en tiempo y espacio que quienes digan escuchen mira, este es Rotary Club de Tostado bueno, ¿dónde está ubicado? bueno, está ubicado en tal lugar entonces es un poco mejor el acercamiento que vamos a tener así que en forma muy rápida muy breve comento que vamos a hacer